Música Retornamos en directo desde Mayagüez, estamos hoy en la convención anual de la Asociación de Médicos Pediatras de la Región Oeste, me acompaña el cardiólogo pediátrico, el doctor Enrique Carrión, ¿cómo se encuentra el doctor? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. No son muchos los especialistas, ¿verdad? Para problemas cardíacos en niños, ¿en Puerto Rico? En Puerto Rico vemos como 10 practicantes más o menos, la mayoría estamos concentrados en el área norte. En el área norte, pero pues en Puerto Rico como somos un territorio relativamente pequeño, debe haber acceso de salud para todos los niños. Gracias a Dios siempre hay acceso y si no se busca la manera de evitar. Claro que sí, sabemos de su labor también filantrópica, pero hoy queremos hablar de sus ponencias aquí en la convención anual. Tuvo dos temas, uno de ellos es temas generales de problemas de cardiología. ¿Cuáles son los más que afectan? ¿Cuáles son las condiciones cardíacas que más afectan a nuestros niños? Bueno, siempre se habla de la hipertensión, la obesidad, ¿verdad? Como condiciones que son prevalentes en todo el tiempo aquí en Puerto Rico. Que no era así hace tiempo, no era así en décadas pasadas. No, no, ahora mismo pues la tendencia de los niños a estar más sedentarios, la televisión a no hacer tantos ejercicios, pues promueve que eso haya enfermedades cardiovasculares, la obesidad, la hipertensión, sobre todo la diabetes. O sea que eso hay una prevalencia en las últimas décadas de eso. ¿Y cómo usted lo ve sabiendo que son muchas condiciones que se pueden prevenir? Pues fíjate, la gran mayoría de las cosas que recae sobre la familia, porque si la familia la que da el ejemplo, si tú tienes un papá que no sigue una dieta balanceada, un papá que no hace ejercicio, una familia que no estimula el ejercicio, que utiliza más las medidas de internet y está mucho pegado en el screen time, si eso es lo que hay en la casa, el niño va a aprender eso y no va a, esa es la parte que uno tiene que ir modificando, ¿verdad? El principal, este, recae sobre la familia. Y obviamente sobre nosotros también, ¿verdad? De todo el mundo, porque la, la, la tecnología y el ambiente en que vivimos promueve que, que seamos más, más sedentarios, el fast food, ¿verdad? La comida rápida y todo eso, pues, este, no es un estilo de vida saludable. Que, a, a eso también quería ir porque sé que ha habido muchos movimientos para tratar de no solo concienciar a los consumidores, sino también a los que fabrican estos productos que los llenan de azúcar y de grasas. Este, estamos lejos de lograr, ¿verdad?, que se produzcan alimentos más adecuados para los niños. Sí, eso es como un cambio que tiene que ver en la cultural. Realmente para todos, todos a nivel de chiquitos, adultos y todo, nos gusta el fast food, ¿verdad? La comida rápida, la azúcar, la sal, este, y uno lo que tiene que empezar a hacer es a través de buscar estilos de vida saludable, dieta más enfocada a la prevención, por ejemplo, consumir muchas, este, frutas, vegetales, comidas vacías con porciones, ¿verdad? Y velando las calorías, ver las etiquetas cuando compren los artículos. Y nos corresponde a los adultos, a los papás, a las mamás, a los abuelos, a los cuidadores, leer esas etiquetas y asegurarse de que esté alimentando adecuadamente a su niño. Claro, sí, porque, a pesar de que estos son muy buenos, pero entonces tiene mucha, lo que tiene grasa sabe muy bueno y es lo que da sabor a la cosa. Y, pues, el colesterol tienes que mantenerlo adecuado, ¿verdad? Tienes que buscar, leer esa etiqueta para informarte bien. Hay niños en Puerto Rico que tienen condiciones que los llevan a requerir trasplante de corazón. ¿Y bajo qué condiciones? Bueno, fíjate, el término de que requieren un trasplante de corazón, pues, es un término ya cuando el corazón ya está fallando. Claro, bueno, cuando ya hay una enfermedad catastrófica o... Catastrófica, sí, hay condiciones con las que nacen los niños que pueden desarrollar en un futuro problemas del corazón para que requieran trasplante. Por ejemplo, condiciones con las arterias coronarias, en que el corazón nace con una anomalía congénita, en donde no se supe, es decir, le da como infartos pequeños desde recién nacidos los niños. Y, entonces, eso puede desarrollar en un futuro fallo cardíaco. Pero no es lo más común. No es lo más común. Igual también puede haber infecciones de virus que están en el ambiente, en donde el niño se afecta un catarro usual y a los dos o tres días empieza a tener cansancio, síntomas de fallo, cansancio, debilidad, falta de aire. Y eso, el virus ha afectado al corazón de tal manera que lo pone débil y desarrolla el fallo cardíaco. Eso tampoco es de las cosas más comunes, pero los síntomas que tienen, que desarrollan los niños pueden afectar al corazón y en un futuro, pues, tener este problema del trasplante del corazón. Condiciones congénitas, como tal, las congénitas son las que uno nace, nace con ellas. Por ejemplo, hay condiciones donde uno de los lados del corazón no se desarrolla, o se desarrolla más pequeño que el otro. Y eso se llama ventrículo izquierdo hipoplástico, ventrículo hipoplástico. ¿Con qué consecuencias, doctor? ¿Qué consecuencias tiene sobre el cerebro sobre el niño? Por eso, esas condiciones, a la larga, ese niño que nace con esa condición tiene que ir a una cirugía de corazón. Primero, en los primeros meses de vida puede tener una o dos cirugías de corazón. Y ya a los tres años se le completa, se hace una cirugía que se llama Fontan, que los mantiene, ¿verdad? Viviendo una vida razonablemente bien, pero a la larga se sabe que de adultos, un número significativo de ellos, pues, termina del trasplante de corazón. Es que tú no puedes trasplante a un niño, porque la cavidad no es lo suficientemente grande, ¿verdad? Uno es la cavidad y la otra la disponibilidad de otros órganos. Hay más adultos que se mueren, los niños no se mueren, los donantes tienen que ser del mismo tamaño. Bueno, qué bien, qué interesante. Le preguntamos esto porque sabemos que usted es uno de los peritos en nuestro centro cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe, que es un tesoro que tenemos en Puerto Rico y para toda esta región donde ustedes son los más duchos en esa materia. También sé que usted, la otra ponencia fue sobre los soplos en el corazón. Soplos de corazón, sí. Vamos a hablar de qué es eso y qué consecuencias tiene, si se curan, si se van. Claro, pues, mira, un soplo es una vibración que nosotros escuchamos con el estetoscopio. La causa puede variar dependiendo del diagnóstico que tenga el cociente. Usualmente, yo les explico a los papás de un soplo, de esa vibración es como cuando tú doblas la manguera y escuchas ese sonido. Pues, de igual manera, en el corazón está pasando sangre, a presión por alguna de las estructuras del corazón. Y ese paso de sangre crea una vibración que nosotros escuchamos. Eso es un soplo, ¿ok? Murmullo. Entonces, dependiendo de donde esté ese soplo, ese murmullo, es la condición cardíaca. Tienes que hacerle una evaluación. A eso iba, porque siempre que el doctor le informe al adulto, al papá, mamá, cuidador, mire, creo que le escuché un soplo, hay que hacerle otras pruebas de sentimiento. Por lo general, uno hace el diagnóstico un historial, un prehistorial y examen físicos es lo que uno hace para hacer el diagnóstico. Uno examina al niño en diferentes posiciones y diferentes áreas del corazón. Y dependiendo de donde se localice y las maniobras que uno haga, pues, uno puede decir si es algo benigno o no. Más del 95% de los niños tienen un soplo en el corazón en el terreno de su vida. Solamente como un 5% de ellos son los que tienen alguna condición que requiera intervención. Eso se llama soplo funcional. Eso es importante, doctor, que usted lo diga, porque cuando el pediatra le informa eso al adulto, al papá, a la mamá, uno se asusta. Y es importante saber que la mayoría de los niños nacen con uno. No, no nacen, pero lo pueden desarrollar en su vida. Crecimiento. Y eso es normal, viene y se va. Y se va. Lo que se llama, los característicos soplos funcionales, eso no son los benignos, que se escuchan en niños preescolar y escolar, son soplos que varían con la posición y la calidad del soplo es algo bien bajito. Nosotros damos una numeración en cuanto a la intensidad de los soplos. Y eso es lo que va a determinar entonces el curso de acción. Exacto, exacto. Y dependiendo, los soplos usualmente de uno y dos son algo bien leves, ya tres o cuatro, pues son un poco más severos. Y dependiendo de la localización también es que uno puede identificar el efecto con el dos. Una vez lo identificas, el soplo, pues le tienes que hacer pruebas adicionales. Después hace una placa de pecho, hace un electrocardiograma y lo envía al cardiólogo para evaluación. Y entonces puede haber un problema en la válvula, puede haber un problema en que la válvula no abra o no cierra bien, puede haber un huequito en el corazón. Una estructura que debía haberse cerrado de nacimiento y está abierta todavía, pues puede ser esa la causa del soplo. Y en ese caso requeriría intervención quirúrgica. Intervención quirúrgica, exacto. La que es mayor de las veces. Qué bien. ¿Y se hacen exclusivamente ahí en el centro cardiovascular? En Puerto Rico, el único hospital donde operan niños de corazón es en el centro cardiovascular. Qué bien. Tengo una pregunta por aquí de Patricia Santiago. Creo que se lo había preguntado también si es si los soplos son de por vida, si desaparecen. Usted dijo ahorita que sí. Sí, algunos de ellos desaparecen, otros se mantienen. Los soplos funcionales, pues son los soplos inocentes que ocurren en la niñez, muchas veces pueden persistir por unos daños. Lo importante es, yo le digo a los papás que empaticen en cómo está el niño, el bienestar de esa persona. Si no tiene síntomas, si le está bien, puede jugar, brincar, saltar con sus pares y todo. Y están creciendo bien, están comiendo bien. Pues mira, son soplos, o sea, son funcionales. Y aún teniendo soplos que sean de importancia, uno puede vivir una vida normal, obviamente siguiendo su seguimiento médico. Pero la gran mayoría de los soplos funcionales son funcionales y todos los soplos funcionales son inocentes que no causan ningún problema. En el caso de un soplo que usted menciona que la persona podría vivir más tiempo con él, ¿qué contraindicación o cuál es el curso de acción? ¿Qué hace ese niño para que no se afecte? ¿Actividad reducida? Al contrario, al contrario, la gente tiene la mala impresión de que un niño operado tiene que sobreprotegerlo, operado del corazón, a sobreprotegerlo y no dejarlo que participe de sus actividades. Si tú lo crías de esa manera, tú nienes, se va a frustrar, va a deprimir porque no va a poder competir con tus amigos, no va a poder jugar. Y al contrario, yo lo que hago es estimularlo que pueda tener una vida completamente normal, siguiendo sus recomendaciones. Hay algunas condiciones que él tiene que reconocer de que no puede competir como los demás en algunas colegias, pero que compita. Si te duele el corazón o si te sientes falta de ellos, para. Y esa es la parte que cuando yo entro con los papás y con los maestros de educación física en la escuela, los maestros, mira, tú tienes que dejarlo que compita hasta donde él pueda. Si él se cansa, pues. Pero todo depende de la condición cardíaca. Pero yo no le restrijo la actividad física y no se debe de restringir la actividad física. Ahora que usted habla de cansancio, fatiga, ¿eso es un primer síntoma de que el niño tiene una condición cardíaca cuando más pequeñito? Eso pudiera ser uno de los síntomas que pudiera tener un paciente con condición cardíaca. Sí, supongo que no se lo haya detectado en el nacimiento. Exacto, sí, entre otros, ¿no? ¿Cómo cuáles? Otras condiciones que pueden tener, otros síntomas que puede tener un niño con condición cardíaca, puede ser que se desmaye. Un niño que está caminando y se desmaye, pues puede ser algún problema cardíaco, que le falte el aire, que se ponga morado, que, por ejemplo, esté corriendo, 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 y se ponga sudoroso, pálido. Eso pudiera sugerir que tenga una condición cardíaca. Pero no por eso tiene que ir al cardiólogo, vaya a su médico primario. Muchas condiciones no son relacionadas al corazón. Puede ser asma, inclusive asma. Dolor de pecho puede tener, puede ser hasta reflujo. O sea, hay muchas condiciones que semejan una condición cardíaca que no lo son. Por eso es que tienen que ir a su médico para evaluarse. Claro, y el médico le va a hacer entonces la prueba adecuada y el referido. Exactamente. Y en el caso de la población pediátrica, entre ustedes tiende a haber una coordinación bien fuerte, bien efectiva, por decirlo así. Sí, sí, aquí somos poquitos, para la evaluación mía, somos poquitos calleados pediátricos, pero todos los calleados pediátricos estamos disponibles 24-7 para atender. Claro, pero me refiero a la relación con el generalista, el médico. Pero de la manera que ocurre, tú llegas a tu médico primario, él te examina, si determina que tiene una condición cardíaca, le hace unas pruebas básicas de sangre, de placa, de sonogramas, lo que sea. Y dependiendo de cómo se haga eso, entonces te refieres al especialista. En el caso mío, pues, niños con dolor de pecho y tengo un soplo, pues, o sea, vamos a chequear al cardiólogo, se marea, está teniendo falta de aire, pues, sí me lo refiero, esto es de las causas más comunes de los pacientes que yo veo. Me gustaría un poco quizás que nos compare esa población pediátrica nuestra, porque usted como misionero ha viajado a muchos países de América Latina, América Central, y ha visto necesidades y condiciones en otros niños. ¿Cuál es la diferencia entre lo que está pasando con nuestra niñez en términos de enfermedad cardiovascular y lo que ocurre en esos otros países? Bueno, la incidencia de las enfermedades cardiovasculares es la misma en todo el mundo. No es porque vivamos en este sitio, tenemos más incidencia. Sí, la ventaja que nosotros tenemos, por ejemplo, es que estamos cerca de un centro cardiovascular que en dos horas, si estás en el oeste, en dos horas tú estás en San Juan y puedes atenderte y operar tu niño. Y tenemos todo el equipo y los cirujanos aquí en Puerto Rico. Hay países que no tienen un cirujano, no tienen un equipo para atender a esta población que está en crecimiento. Uno de cada mil niños nace con condición cardíaca. Y de esos que nacen con condición cardíaca, en los primeros seis meses, el 90% de ellos, les requieren una operación. Y si tú no tienes el país, no tienes la infraestructura, no tienes los médicos, el personal para tratar eso, se siguen acumulando, siguen creciendo y más la población envejece con condición cardíaca. Entonces, por eso es que nosotros también hacemos esta labor comunitaria para ayudar a eso y entrenar a la gente allí para que puedan hacerlo autosuficiente. Pero, inclusive, hay estados de Estados Unidos que no tienen cirujano cardiovascular. Nosotros estamos bendecidos aquí que tenemos la facilidad, tenemos un buen cirujano, el doctor Cid Quintana, y un equipo de excelencia allí en el centro de calidad para operar toda condición cardíaca. No se tienen que ir a Estados Unidos para hacer un diagnóstico, ninguna evaluación, porque aquí se espera. Espero que hayan anotado eso, ¿verdad? Y con el mismo, con los mismos resultados que Estados Unidos. Ya, ya lo creemos. Ya conocemos el trabajo de ese centro cardiovascular y de los profesionales que allí trabajan. Le felicitamos y le damos las gracias de parte de todos esos padres con los cuales usted ha intervenido para salvar esas vidas. Y qué bueno que nuestros médicos profesionales no solo contribuyen con la salud de nuestros niños, sino con los niños del mundo. Muchísimas gracias, doctor. Muchas felicidades. Hasta pronto. Bueno, nosotros vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a regresar a hablar sobre el tema de problemas endocrinos en los niños, que también va en aumento por eso mismo de la obesidad y la diabetes. Así que no se retiren, regresamos en breve con más información. Gracias. Bueno, me acompaña en esta ocasión la endocrinóloga pediátrica, la doctora Luisa Rodríguez. Estamos desde la Convención Anual de la Asociación de Médicos Pediatras del Oeste. Y este es un tema bien importante que se ha discutido aquí hoy. ¿Cómo se encuentra? Bien, bien. Bien contenta de estar aquí hoy. Qué bien. Ya con sus colegas habíamos hablado sobre cómo nuestra población infantil ha ido aumentando en términos de obesidad, muchos casos de obesidad, y eso a su vez tiene otros problemas. ¿Cuál es para ustedes el tema más importante en términos de salud pública ahora de la población que atiende? El aumento de la diabetes en los niños. Tanto la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, los dos están en aumento. En los países son desarrollados sabiendo ser duplicado la diabetes tipo 2, y los niños hispanos y afroamericanos, adolescentes, están sufriendo más diabetes tipo 2 a unas proporciones bien altas. ¿Y se debe principalmente a qué factores? ¿Son factores genéticos o también tienen que ver con nuestro consumo? La genética tiene mucho que ver con las familias, y eso es un factor que no podemos modificar, lamentablemente, pero hay factores que son modificables y es lo que le enseñamos a las familias, como la dieta, el ejercicio, el estilo de vida, aumentando la actividad física, eliminando las azúcares simples de la dieta, son factores que sí podemos modificar para reducir el riesgo de la diabetes. Ese diabetes tipo 2, ¿qué consecuencias tiene sobre el desarrollo del niño y su vida como adulto, según progresa? Lamentablemente, corta la duración de la vida, puede cortarla hasta por 10 años, la obesidad ya de por sí, corta la expectativa de vida y la diabetes. Si a eso le sumamos la enfermedad cardiovascular, la hipertensión, problemas de colesterol, se le corta mucho más la vida a un adulto joven y pues sí al niño, lamentablemente. Qué impactante, doctora, porque es algo que realmente los padres y los adultos podemos ayudar a prevenir. Cuando esos padres van a su oficina y usted tiene ese cuadro antes y con ese niño menor de edad, diabetes tipo 2, ¿qué a usted le dice? Porque hay que trabajar con ellos primero también. Les enseñamos que es algo que podemos prevenir, corren la familia, así que muchos pacientes sienten que no hay nada que podemos hacer. Mis abuelos tuvieron diabetes, mis papás tienen diabetes, no hay nada que podemos hacer, así que les enseñamos que sí, hay muchas cosas que podemos hacer, aunque corre nuestra genética en la familia, con el estilo de vida y una etapa saludable, sí lo podemos retrasar y prevenir. Y la diabetes tipo 1, pues lamentablemente es un tipo de diabetes que no podemos prevenir, pero afortunadamente es la diabetes más rara. Y en nuestra población latina, hispanos, la prevalencia es mucho, mucho menor. Así que la diabetes tipo 2, que es la más prevalente, afortunadamente es la que podemos prevenir con dieta y ejercicio. Y tratamos de enseñarle a nuestras familias que sí que podemos hacer mucho para prevenirlo. ¿Hay tratamiento de algún medicamento para la diabetes tipo 2? Hay muchos medicamentos que podemos usar, pero el mejor medicamento es la dieta y el ejercicio. Que cuesta bien poco. Sí, un buen par de zapatos que nos quede cómodo y seguir a caminar después de cenar, caminar el perro, lavar el carro, lavar las ventanas. Yo le digo a los papás, pueden asignarle el abuelo a su niño en la casa, manténgalos activos y a la misma vez que sean adultos, le enseñamos a que sean adultos productivos. Por el otro lado, también hay niños que tienen hipoglicemia, sobre todo por eso de que en la escuela saltan las comidas, etc. Ese problema, doctora, ¿cómo ustedes lo abarcan, cómo ustedes lo abordan? Sí, es parte de mantener un hábito alimentario saludable. Al saltar comidas, pues se sienten con mucha más hambre y si la hipoglicemia es algo que potencialmente puede ser sintomático. Así que total de no saltar comidas es importante y tienden a comer más porque tienen mucha más hambre. Así que total de también las meriendas, mantenerlas saludables, que sean frutas frescas o vegetales frescos, les ayuda mucho y así también evitan que les suba mucho el azúcar al comer unos carbohidratos más complejos con más fibra. ¿Qué otros problemas del sistema endocrino se trata en nuestra población infantil? Lo segundo más común que vemos son problemas de tiroides, que también tienden a correr en la familia y afectan mucho más a las niñas que a los varones. ¿Qué consecuencias tiene ese problema si no se trata a tiempo en el desarrollo de ese niño o niña? Presenta frecuentemente con pobre crecimiento y ganancia de peso. ¿Y tiene, digamos, algún efecto sobre su salud reproductiva sexual futura? Las niñas pueden tener problemas con los periodos, que se les atrasa o que no les llega y pueden tener problemas de fertilidad, así que sí, les puede causar muchos problemas con su fertilidad y los periodos. ¿Hay síntomas, doctora? ¿Cómo se da cuenta el médico o el padre, el adulto, de que hay problemas de la tiroides? Los síntomas son bien poco específicos. Así es, muchas veces establecemos el diagnóstico con las pruebas de laboratorio. Por ejemplo, el cansancio, la caída de cabello, la piel seca, son síntomas que mucha gente en la población los tiene y no necesariamente tienen problemas de tiroides. Ya síntomas más serios como los problemas de la menstruación, que es irregular, que puede ser bien profusa, durando más de cinco días, el problema de estreñimiento, problemas de crecimiento, la ganancia de peso excesiva, la hinchazón, y esos son problemas más serios y sí, nos indican que puede haber un problema de tiroides. Y a esos pacientes tendremos que hacer más pruebas de laboratorio y confirmarlos. Los síntomas más lejos, usualmente son más prevalentes, los consideramos muy específicos, pero sí, mucha gente tiende a creer que tienen problemas de tiroides y desafortunadamente no los tiene. Si hay el historial familiar, tendemos a tener un nivel de sospecha más alta y a esos pacientes sí, les tendemos a hacer pruebas de laboratorio. O sea, que como parte de un cernimiento regular rutinario no se incluyen las pruebas para saber si hay problemas de tiroides. A nivel del pediatra, la visita del pediatra, o es cuando surge alguna preocupación? Depende del número de los síntomas, el historial familiar y el crecimiento y el peso del niño. O sea, que no es un cernimiento ordinario que se hace en la oficina del médico. No necesariamente, si no hay los síntomas, los signos objetivos de peso y de crecimiento que nos digan que puede haber problemas de tiroides. Pues ya hemos hablado de la diabetes, del problema de las tiroides. ¿Cuál sería un tercer problema que afecta a nuestra población infantil? A estos niños. Lo tercero más común que vemos en nuestra clínica son los problemas de crecimiento. Los niños que quieren ser más altos y los niños más altos que quieren ser más bajitos. ¿Y eso lo trata el endocrinólogo de qué manera? ¿Cómo se aborda ese problema? Pues los niños con talla baja los evaluamos para problemas de hormona de crecimiento y los niños que crecen excesivamente para el exceso de hormona de crecimiento. ¿Para ambos hay tratamiento médico? Efectivos. Efectivo. Quería preguntarle también, tenemos una pregunta de Roberto Pérez. ¿Y es un bebé lácteo si puede presentar diabetes? Hay diabetes neonatal que puede presentar durante el primer año de vida. La diabetes autoinmune. Hay diabetes de tipo genético que sí pueden presentar durante el primer año de vida. son casos extremadamente raros. El bebé no gana de peso. Tiende a tomar mucha leche, lactar mucho, orina mucho. El pañal está desbordado, que es algo que es bien persistente. La lactancia tiende a proteger al bebé de la diabetes, así es que no correlaciona. Son casos bien, bien raros, así que si el bebé el pañal está siempre desbordado por la noche, no está ganando de peso, es bueno que lo lleven al pediatra, que lo chequeen. Son casos extremos, bien raros, así que no es lo común. ¿Y no tiene que ver que la madre tenga diabetes? La diabetes tipo 1 tiene un factor genético, pero es bien leve. Y usualmente cuando el papá tiene diabetes tipo 1 es cuando tiende a pasarse de una generación a otra o el factor genético es más prevalente en la próxima generación. Ah, que no es por la línea materna. Usualmente se tiende a pasar más cuando es el papá que la mamá. Qué bien, conocemos de familias donde siempre dicen, no porque mi mamá tenía la diabetes, mi abuela tenía diabetes, en realidad ahí estamos equivocados. Es por la vía paterna. Se podría pasar los dos, pero es más fuerte cuando es el papá. Qué bien, entonces doctora, en general, ¿cuál podría ser un consejo para los adultos, que somos los que cuidamos a los niños, para tratar de evitar lo que se pueda prevenir en términos de problemas endocrinos? Bueno, que hablamos de la diabetes tipo 2. ¿Cuál sería su recomendación? Mantéernos activos, hacer ejercicio en familia si es posible, salir todos a caminar, buscar una actividad que a todos nos guste para estar activos por lo menos dos o tres veces en la semana, comer muchos vegetales frescos, comidas no procesadas, lo más frecuente que podamos y tratar de mantener el peso en el rango normal, lo más que podamos. Hay muchos padres o niños que no consumen agua porque lo sustituyen con jugos y con bebidas carbonatadas. Eso es totalmente contrario a una buena salud. Sí, yo le explico a mis pacientes, si pensamos, millones de años atrás, el hombre cavernícola tenía para beber agua y leche. El cuerpo humano está diseñado para tomar de la naturaleza agua y leche. Todo lo demás es para ocasiones especiales y en exceso nos hace daño. Un jugo en una fiesta no es dañino, pero un jugo todos los días sí es dañino. El cuerpo necesita agua y leche para el crecimiento para los niños importantes, pero añadirle el chocolate y el azúcar es dañino. Así que tomar agua con las comidas es importante, pero si todas esas azúcares simples lo que hacen es estimular la ganancia de peso y a largo plazo pueden causar diabetes. Qué bien, doctora. Hay mucho que sí podemos hacer y eso realmente no nos cuesta nada, simplemente un poco de trabajo y de organización quizás. Así que pues tendríamos una mejor salud con hacer esas modificaciones. Y cuando los papás me preguntan, ¿pero qué hago, doctora? ¿A el niño le gusta el gatorade, el jugo? Y lo más fácil es no comprarlos, no traerlos a la casa y pues servir el agua con todas las comidas y explicarle al niño que es lo más saludable. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Y muchas felicitaciones por la convención y todos los temas que se han discutido hoy en esta convención anual de la Asociación de Médicos Pediatras de la Región Oeste. Eso ha sido todo por hoy. Recuerden seguirnos en todas las plataformas bajo arroba revista MSP y también en nuestro podcast en SoundCloud. Será hasta una próxima ocasión. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.